Saca al arquero de largo, al saque de banda del equipo rojo. Fútbol en la barriga de Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, hoy sábado 17 de agosto de 2024. Abriendo pues el torneo de Pachito, hoy sábado 17 de agosto, primer partido de la jornada de fin de semana. Pachito al fondo, este fuerte sol que golpea a la humanidad de los jugadores. Saca el equipo de uniforme negro, controla el equipo de uniforme rojo. Vamos en el torneo de Pachito, ahora la captura del arquero y aleja el peligro. Vamos a ver cómo están las cometas, están encima y están arriba. Y volvemos otra vez a mostrar a los niños, las niñas, los jóvenes, las familias elevando las cometas. Seguimos en fútbol en Siloé, el torneo de Pachito, hoy sábado 17 de agosto de 2024. Ahora se le va el saque de banda. Se cae la cometa, que estaba elevada hasta no sé mucho. Cae la cometa, se enreda ya. Y volvemos acá en fútbol en Siloé, el marco. O el arquero, aleja el peligro. El que no los hace, los voy a hacer. El equipo rojo está insistiendo hace rato, pero nada que... En boquilla. Ataca otra vez el equipo de uniforme negro. Volvemos a las acciones de este partido en el marco del torneo de Pachito. Se están igualando la fuerza entre el equipo de uniforme negro y el equipo de uniforme rojo y azul. Ya el dominio no es tan fuerte, ya está llegando el equipo de uniforme negro. Pierde la bola y otra vez avanza el equipo de uniforme negro. Fútbol en el torneo de Pachito, este sábado 17 de agosto de 2024. Primer partido de la jornada del fin de semana acá en el marco del torneo de Pachito. Sigue con la posición de la bola el equipo de uniforme rojo. A la izquierda. Con este fuerte viento que azota la barrera de Sinovén. Saque de banda mejor del equipo de uniforme negro. Y se vino la cometa a tierra, se vino la cometa a tierra. Se vino a tierra. Volvemos otra vez al fútbol. El fútbol y cometas hoy y sábado 17 de agosto de 2024. Ataca el equipo de uniforme negro. Fondo el marco, coge el arquero y aleja el peligro. Decíamos que se están igualando las fuerzas. En este partido del torneo de Pachito. Hoy, sábado 17 de agosto de 2024.